Paraguay inició muy entusiasmada la competencia de los Juegos Sudamericanos Escolares, debido a que durante la primera jornada logró ganar en todos los deportes que participó y tiene buenas expectativas sobre todo en natación, así lo manifestó el director general de deportes de Paraguay. Bueno, nosotros creo que estuvimos bastante bien el año pasado en natación, que nuestra banderada es una chica muy joven, una promesa en Paraguay, también en básquet, estuvimos muy bien el año pasado, así que buscamos repetir esa buena actuación. Y en general en los deportes colectivos, creo en futsal tanto masculino como femenino, también lo venimos trabajando muy bien, así que esperamos buenos resultados. De igual manera, Zanotti calificó de excelente la organización de los XXIII Sudamericanos Escolares, además de la buena comida de Cochabamba. Pero estamos muy contentos, la organización excelente, desde ya mis felicitaciones a toda la gente de Bolí, a todo el Ministerio del Deporte, al Ministro Tito, realmente la inauguración fue impecable, lo hablaba con él después del evento, fue todo muy lindo, está muy bien organizado, estamos muy cómodos, así que desde ya muchísimas gracias. Nos gustó muchísimo, la gente nos ha recibido de una manera muy buena, excelente, realmente los hoteles muy buenos también, en donde estamos hospedados. La hospitalidad es algo que nos sorprendió y también nos habían dicho que aquí Cochabamba es la región culinaria o la región de Bolivia y lo hemos comprobado. Realmente la comida excelente y lo estamos pasando muy, pero muy bien.